A la luz del Evangelio La Palabra del Señor La meditación de la Lectio Divina A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabras de vida eterna Paz y bien, amigos de TVK En este día 28 de diciembre Invitados a reflexionar sobre este día muy especial Como son los santos inocentes Los santos inocentes hoy se conmemora a estos niños inocentes Que el Rey Herodes mandó matar Escucharemos el Santo Evangelio tomado de San Mateo Del capítulo 2 del versículo 13 al 18 Después de que los magos partieron de Belén El ángel del Señor se le apareció en sueños a José Y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto Quédate allá hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre Y partió para Egipto donde permaneció hasta la muerte de Herodes Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta De Egipto llamé a mi hijo Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado Se puso furioso y mandó matar En Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años Conforme a la fecha que los magos le habían indicado Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías En Ramá se ha escuchado un grito Se oyen llantos y lamentos Es Raquel que llora por sus hijos Y no quiere que la consuelen Porque ya están muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Egipto Que importante es para nosotros el país de Egipto Llamémosle lugar de refugio Llamémosle lugar de acogida Recordemos como en Egipto también el pueblo de Israel fue acogido Cuando José es llevado como esclavo Pero que después él sirve Y luego llama a todos sus hermanos Egipto también lugar de acogida para nuestro Salvador Qué importante para nosotros también es ser agradecidos Porque Dios nos ama tanto y nunca nos desampara Qué importante para nosotros es escuchar la voz de Dios Dios nos llama a través de los sueños Dios nos llama a través de otras personas Escuchemos siempre la voz del Señor José escuchó la voz de Dios Que le hablaba en el sueño Y le dijo Toma a tu esposa A tu hijo Y ándate a Egipto ¿Cuántas veces a nosotros también Nos llama Y no le hacemos caso Nos quiere prever de un peligro Y no le hacemos caso Qué importante es Saber escuchar La voz de Dios Queridos hermanos En este día el Evangelio nos invita A ser obedientes Obedientes a la voz de Dios Quien obedece No se equivoca No te olvides Querido hermano Que Dios siempre Nos llama Para algo bueno Dios nos llama Para su servicio Escuchémosle No tengamos miedo De escuchar la voz de Él No tengamos miedo Y preveamos Cuántos peligros No te olvides Que el sufrimiento Y la persecución Siempre te van a rondar Pero si estás de la mano de Dios Él te dará la fuerza Para poder sobrellevar Para poder Vencer Cualquier dificultad Que los santos Inocentes En este día Sean nuestros intercesores Y nosotros también Seamos capaces De librar A cuantos niños Puedan estar en peligro No te olvides de decir Sí a la vida No a la muerte Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Paz y bien Tú tienes palabras De vida eterna